Bienvenidos a OA Seguramente Otra Mercy wey, neta, que pedo ¿Por qué juegan Mercy? No mames Solo si consigues las quimiticas es la única forma en la que entiendo que quieras jugar Mercy Pero la neta es que y ni así porque la verdad es súper aburrido jugar Mercy Ah, y que no suben las armas Yo vi un chingo de videos que dicen que las armas no suben de nivel, pero ni a putazos Creo Cero mi puerta Cero mi puerta Ayúdeme No tenemos un DPC Ten cuidado Ajá Y vi que son 100 niveles, ¿no? Por arma Vergas Si wey, son 100 niveles por puta arma Impresionante Si Si Maltísimo esta Nah, es que ya tenemos otro DPC wey Estamos... Ah, ya tenemos DPC pero Voy a morir Venga lo mismo Una gran gracia Venga la corota ahí en el puto piso wey No la rompen Verga Un tiro de esa madre Para que se lo ibas wey Eh, esta nuestro soldado wey Esta hasta allá el imbécil de mierda wey ¿Si quieres que lo vaya a ayudar? Hola 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 Si, estamos todos Me pasé contigo para salvarte Bueno, para cuidarte Estoy total, gracias Si Si Te está empujando y tirándote al vacío, ¿no? Te está empujando y tirándote al vacío, ¿no? Atención Uno por derecha Ya Es el Reaper Cuidado Cuidado No te voy a jalar Cuidado No te voy a jalar Cuidado Cuidado No te voy a jalar Ahí wey No te voy a jalar 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 Ah, que buena es la merky wey Que chingón, que chingón que es la merky wey No tenemos DPS Creo que deberíamos retirarnos un poco, ¿eh? No tenemos DPS Creo que deberíamos retirarnos un poco, ¿eh? Regresa, regresa, regresa Solo somos tú y yo Regresa, salte de ahí Vamos al spawn Vale Amós Su disabilidad tie pode cap宮 Se cura bebé Todavía tiene cajas meta en ranking y todo Voy a morir, no me puedo transportar, culero, vergas, esto todo rojo me mató, eh, ah, me ríe, hombre Ok, que tenemos, bueno, ahorita tenemos la ulti de, ahorita tenemos la ulti de la Mercy, yo creo que esa va a ser la que nos va a dar el gane ahorita tal vez, porque desperdicié un poco la mía Muerta, la soy yo Genji, Genji, baja el shot, no te lo vegas, no te lo vegas, no te lo vegas Hijo de puta Voy a morir, eh, voy a morir, moro aquí, moro aquí, moro aquí Ah, huevo, se salió el estúpido, jaja Se salió el estúpido del rojo y por eso ganamos, wey Jajaja Que es buenísimo, Mau Hombre, se la llevó puesta Por rojo, carastroso En serio, de como rojo yo creo que me va a poner Ana, eh, para poder, este Bueno, me está yendo bien con mi Krico, pero estaría bien tener una Ana para quitarle la cura y lo mates más rápido Gracias por el potenciamiento Gracias por el potenciamiento Dale Lleva, hechos, la... Ah, soy un Hola, hay que matar, ah, mataron a la... El rojo va a venir a por mi, vamos Fijo Tenemos a la Krico acá, no me baja atrás creo, eh No, me voy a jalar, me voy a meter a jalar, me voy a meter a jalar, me voy a meter a huevo, hijo de puta, ¿viste que esquivada esa mod? Es esquivada le hice el bailecito de la AD, 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 sin tener AD, AD como botón. ¿Qué tiró eso? ¿Qué le vas a poner? No, no, no. Ajá, jeje. Bich, jajaja, me mataron al botogangil. Damos unos menos deberíamos regresar un poco. Los haradores llevan para acá, no se los, no están hecho las cosas. Se la aguja corta el gol. Cuidado a los imbéciles. Me transporto, wey. Porque... Las... En el hocico. Tengo ulti. ¡No! ¿Qué? Muerto. Muerto, muerto. Sí, le bajaste vida y yo le pude matar al Robocuey con mi Kitsune. No sé ni cómo pasó eso, wey, pero ok. No, pues no, wey. Sí, la cagó porque quería empujarte. Pero como no te empujaba, creo que no vio que tiraste ulti. Cuidado, wey no tiene ulti, eh. Nos va a meter Hecho todos ahorita. Soldado a la izquierda. Ah, no. ¿A la derecha? Ok, contigo. Te cura tu... Vale, verga, eh. Vale o verga. Es terrible. Me contira el puto, wey. Ya también. Jajaja. 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 Ojo Mauricio, se está escribiendo, se está inspirando. Jajaja. wey, es que es eso. Que es ese mamate. Jajaja. 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 A la virga, gente. Se mamo. Se mamo. Ah, es cuando le metió un hecho todo random, ¿no? Tremendo hecho así a los pendejos ¡Suscríbete al canal!